La responsabilidad social apunta principalmente a cómo las empresas de alguna manera compensan o mitigan el impacto que generan las comunidades donde se instalan. Yo trabajo en Molplaza, nosotros desarrollamos responsabilidad social a través de distintos programas sociales. Primero, la responsabilidad social abarca tres áreas que son la económica, la social y la ambiental. Yo trabajo en la parte de comunidad, que es la parte social, y tenemos distintos programas sociales que abordan temáticas principalmente que apuntan hacia la vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos programas de prevención de la deserción escolar, por ejemplo, trabajamos con los niños en situación de calle que van al mall, además estoy a cargo de una escuela de rugby, trabajamos con la gente de seguridad, yo capacito a los guardias, además trabajamos con discapacitados. En todos los Molplaza tenemos un 8% de la gente que trabaja en el área de servicios, es discapacitada, y nosotros tenemos un acuerdo con el Senadis para incluirlos dentro del trabajo. Entonces, todos estos trabajos, estos programas, estos son algunos de los programas que tenemos en realidad. Pero la idea es relacionarse con la comunidad con la que uno está trabajando y velar por que sea una convivencia fructífera, que sea beneficiosa para ambas partes, no solo para el gran empresario, sino que sean todos beneficiarios. Entonces se busca incluir a la comunidad de una manera responsable, en la cual se integra, se hace parte y nos ayuda a construir y mejorar nuestra empresa.